Eres real Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que tú hiciste es real Eres tan real que solo falta palparte Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que tú hiciste es real Eres real que te siento aquí dentro Suave como el viento, mi Dios, eres real Eres real que te siento aquí dentro Suave como el viento, mi Dios, eres real Eres tan real que solo falta tocarte Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que tú hiciste es real Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que tú hiciste es real Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el cielo, te veo en el mar Eres real Señor Señor Tú te vives y permaneces para siempre Encima de la alabanza de Dios